¿Gorda? Gorda. Bueno, de este tema vamos a hablar justamente porque estamos acá con las denuncias contra Giselle Rimolo. ¿Hubo algún asonamiento ya en la clínica? Mira, hubo asonamientos acá por el año 94. ¿Ahora con esto? Ahora no creo. Las dificultades del cerrajero policial para forzar la cerradura duraron una eternidad. Y los curiosos pidieron entre sonrisas que le pusieran la música de feliz domingo. Pero la cosa no está para risas. Arruinaron a Giselle. Ahora esto termina bien, acuérdense lo que yo les digo. Susana Secardini, gracias por venir, cardióloga, amiga. Doctora de verdad. ¿A vos no te di eso? Esa es doctora de verdad. ¿Cómo es doctora de verdad? Decirte la facultad. ¿Qué es ser verdad o mentira? Marcelo, a Giselle no solo me une a este tema, sino que estando dentro de la clínica, lamentablemente también tuve que atender a la mamá. Que tuvo un problema. A doña Julia. ¿Qué tomaba la pastilla? Que en un momento dado, cuando yo vine acá, era... ¿Qué tomaba la pastilla? Aspeta un momentinho. ¿Qué tomaba la pastilla? Aspeta, filio. Aspeta, porque no es joda. Fueron por grandes disgustos que recibieron en una etapa muy puntual. Entre la trilogía afectiva que se forma, o la guerra, disculpame que sea tu hermana, pero es la verdad. Estaban jugando con la salud de la gente. Silvia, acá quiere decir algo a la doctora. Pero, volvamos. No, 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 no. ¿Quieres hablar con ella? No, 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 tengo una mala... No sé, no sé. ¿Sabés que le veo muy cara de bruja? Yo, viste, que soy muy perceptiva, ¿eh? ¿Cómo va a hablar conmigo, señora Zuller? Si la que maneja justamente la brujería es usted. ¿Alguien le pagó a esta mujer? Señora, vaya a hacer un banda con la madre de soldados. Ayer estuvo el cuñado de Ponce, o sea, el hermano de la señora, en otro programa de... Creo que era el canal de ustedes, diciendo que, bueno, que se había separado de su mujer, porque en realidad, como él es muy familiar o como su hermana, se había separado y, lamentablemente, porque su mujer no quería tener hijos. Este muchacho es homosexual y nunca tuvo ninguna chica. O sea, no quedaba embarazada. Entonces esto lo sabría, soldado. Lo sabe, soldado. Pero ¿cuántas veces compartimos...? Claro, si venían ellos... Por eso no cuenta esto. Venían a casa y estaba él, estaba María Ophelia, yo y ellos. Y tomábamos café, qué sé yo, que era cuando llegaba él medio borracho y con los ojos entrecerrados le decía a Silvia... Sucia, sos sucia. Borracho llegaba a tiempo, obvio. Sí, viejo y feo, porque la gente no sabe lo que es en persona. Con esa capa de maquillaje así, todos los... Yo soy macho, yo soy macho. ¿Hasta dónde? Todos somos machos y después entre cuatro paredes, ¿qué pasa? ¿Entendés? Y los hábitos que tenía este hombre en la cama... ¿Qué hábitos? No le gustaban cosas de hombre. No te puedo poner las posiciones. No, no, por favor. Porque es... Y después cuando estaba seco de vientre, el señor, en vez de tomarse una pastilla, Silvia le metía una enema. Y ¿sabes qué? Cuando Silvia, que le daba asco, todo eso, ponía el cañito, se acercaba y el cañito se le perdía. Nunca más se encontraba el cañito. ¿Qué querías? ¿Hablas de eso? Sí, 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 sí. Peor, diabólica. Cosas diabólicas. Porque ella tiene un pacto con el diablo hasta los 100 años, acuerda en si no se muere. Es más, para mí la muerte de Simons fue causada por ello. Para mí lo obligaron mentalmente, telepáticamente, a recibir por la ventana. Me gusta tener en el tapete la muerte de Solnani tratando de... Yo no induzco a la muerte de Simons, ¿eh? Simons era mi amigo, yo lo quise mucho. ¿Pero por qué a él? Porque quería ocupar el lugar de él. Le tenía celo. Y fíjate que ocupó el lugar de él. Lo pasa que le fue mal. Comienza una nueva edición de Sate Show por Telefe. Y vamos a presentar a las primeras dos participantes. Mi hermano fue una persona que pocas veces tomó vacaciones. Y muchas veces me comentaba que tenía que volver porque siempre lo tenía Silvio Soldán, como se dice acá en el medio, dispuesto a cerruchar del piso. Y me toca a mí la tremenda responsabilidad. Le tomaba por. Yo nunca le he fallado a un amigo. Silvio Soldán no era amigo de mi hermano. Leonardo era un hombre intachable, honesto, y no soportaba que todos los martes, a las 10 de la noche en TLP, el señor Bernardo Neuta se ocupaba y no decía el juez Bauer. Decía el hermano de Bauer, Leonardo Simon, y le pegó para que tenga, para que guarde y para todo. Y lo mataba. Y Leonardo me dijo tres días antes, cuatro días antes, Georgina, y te doy mi palabra de honor, no aguanto más, Jacobo, no aguanto más. No tiene nada que ver. Ni Georgina, ni Peipe, ni Formol, ni Endemol, ni Poxipol. ¿Te quedó claro? Hace siete años que espero esto contra Neuta, porque es una basura y es un panqueque.